Pero si le pudimos ganar al coronavirus, ¿por qué no? Entre todos sí pudimos, puño. Claro que pudimos ganar al coronavirus. Y por eso, queridos amigos, yo les quiero pedir de verdad a ustedes mucha conciencia. Yo, Marcelo Yáñez, Don Naco, como usted quiera, día a día esperamos de que esto pase pronto, como todos queremos. Pero mientras estamos ahora en esto, tenemos que cuidarnos. El COVID no es broma, chiquillo, es de verdad. El COVID se ha llevado personas re importantes de nuestra familia. Que no te pase. Ojalá que tomes conciencia. Quédate en casa. Si hay alguien para ir a las compras y todo aquello, que sea una persona, aquellos que quieren acompañarte, no. Quédate en casa. Es así de simple. No expongas a tu familia. No expongas a tu familia, por favor. A los menores, a los más adultos. Dios, respeta tu medida de autocuidado. No te olvides que esto es de verdad. Ya habrá tiempo para juntarnos y tomarnos un trago y abrazarnos y decirnos cuánto nos queremos. Esto no es broma. Esto es de verdad. Quédate en casa, por favor. Mira, por favor. Señor, quédate en casa. Por los tuyos y por ti. Yo te lo digo de verdad. Yo me quedo en casa. De esa manera, pariente, entramos con el respeto y el cariño de cada uno de ustedes y esperamos que de verdad de corazón quédese en la casa, pariente. Esos que andan en la calle haciendo nada. ¡Ándetele para casa, mía! ¿Eh? ¡Ja, ja, ja, ja! El coronavirus te va a plantar una pura apretada nomás. Yo ya iba a yaquearte. ¿Eh? Cuídese. Quédese en casa, señor. No me ha porfiado. Esto es de verdad. Su amigo, don Naco. ¡Eh, claro! ¡Ja, ja, ja, ja! San Vicente previene.